Ya se siente el frío de muertos, pero me mata una gran duda, el por qué no habrá muerteadas, si ya existe la vacuna, de algo si estoy muy seguro, igual que la vez pasada, que aunque sean clandestinas, tendremos que hacer muerteadas, ya que truenen esas tubas, y que se arme la loquera, ándale reina de México, toca enfermedad muertera. ¡Ya lo resolvé! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós está la hora de borracho, para todos los que les gustan piñazos, pescaditos, los felicitas! ¡Para toda la raza viciadora, era siempre perrona! ¡La reina de México! ¡Ey! 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 ¡Yepa! ¡Y échale a mi compañero, hasta Santiago de Cuelas! ¡Para la familia Jiménez, Vázquez y Espinosa! ¡Y que solo tenemos perronco machivo! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!